La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 25 de noviembre del 2018 domingo de la 34ta semana del tiempo ordinario solemnidad de nuestro señor jesucristo rey universal oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza a jesucristo rey de reyes venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a jesucristo rey de reyes venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a jesucristo rey de reyes venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador por qué él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía a jesucristo rey de reyes venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de mazá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a jesucristo rey de reyes venid adorémosle durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a jesucristo rey de reyes venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a jesucristo rey de reyes venid adorémosle himno porque eres hijo de dios y eres hijo de maría porque eres palabra eterna de humana carne vestida porque eres el primogénito del padre la imagen viva eres rey de cielo y tierra y ante ti todo se inclina cuando el pecado pobló de cardos y ortigas esta tierra que tu amor había poblado de risas tomaste nuestra miseria y tomaste nuestra vida te hiciste pecado amargo te hiciste dolor y espina toma en tus manos ahora esta creación enemiga y devuélvenos al padre criaturas buenas y limpias toda criatura es tu reino por origen y conquista y por ello te adoramos camino verdad y vida amén yo he sido establecido rey en sion su monte santo y he proclamado sus decretos antífona del salmo 2 porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso se alían los reyes de la tierra los príncipes conspiran contra el señor y contra su mesías rompamos sus coyundas sacudamos su yugo el que habita en el cielo sonríe el señor se burla de ellos luego les habla con ira los espanta con su cólera yo mismo he establecido a mi rey en sion mi monte santo voy a proclamar el decreto del señor él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy pídemelo te daré en herencia las naciones en posesión los confines de la tierra los gobernarás con cetro de hierro los quebrarás como jarro de losa y ahora reyes sed sensatos escarmentad los que regís la tierra servita al señor con temor rendidle homenaje temblando no sea que se irrite y vayáis a la ruina porque se inflama de pronto su ira dichosos los que se refugian en él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo he sido establecido rey en sion su monte santo y he proclamado sus secretos que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan antífona del salmo 71 primera estrofa dios mío confía tu juicio al rey tu justicia al hijo de reyes para que rija tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud que los montes traigan paz y los collados justicia que él defienda a los humildes del pueblo socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador que dure tanto como el sol como la luna de edad en edad que baje como lluvia sobre el césped como llovizna que empapa la tierra que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna que domine de mar a mar del gran río al confín de la tierra que en su presencia se inclinen sus rivales que sus enemigos muerdan el polvo que los reyes de tarsis y de las islas le paguen tributo que los reyes de saba y de arabia le ofrezcan sus dones que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan que él sea la bendición de todos los pueblos y la proclamen dichoso todas las razas de la tierra antífona del salmo 71 segunda estrofa él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres él rescatará sus vidas de la violencia su sangre será preciosa a sus ojos que viva y que le traigan el oro de saba él intercederá por el pobre y lo bendecirá que haya trigo abundante en los campos y onde en lo alto de los montes den fruto como el líbano y broten las espigas como hierba del campo que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra bendito sea el señor dios de israel el único que hace maravillas bendito por siempre su nombre glorioso que su gloria llene la tierra amén amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclame en dichoso todas las razas de la tierra te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra primera lectura del libro de profeta daniel capítulo 7 visión del hijo del hombre que recibe el reino el año primero de baltazar rey de babilonia daniel tuvo un sueño visiones de su fantasía estando en la cama al punto escribió lo que había soñado tuve una visión nocturna los cuatro vientos agitaban el océano cuatro fieras gigantescas salieron del mar las cuatro distintas la primera era como un león con alas de águila mientras yo miraba le arrancaron las alas la alzaron del suelo la pusieron de pie como un hombre y le dieron mente humana la segunda era como un oso medio erguido con tres costillas en la boca entre los dientes le dijeron arriba come carne en abundancia después vi otra fiera como un leopardo con cuatro alas de ave en el lomo y cuatro cabezas y le dieron el poder después tuve otra visión nocturna una cuarta fiera terrible espantosa portísima tenía grandes dientes de hierro con los que comía y descuartizaba y las sobras las pateaba con las pezuñas era diversa de las fieras anteriores porque tenía diez cuernos miré atentamente los cuernos y vi que entre ellos salía otro cuerno pequeño para hacerle sitio arrancaron tres de los cuernos precedentes aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó su vestido era blanco como nieve su cabellera como lana limpísima el trono era como llamas de fuego y sus ruedas llamaradas un río empetuoso de fuego brotaba delante de él miles de millares le servían miriadas de miriadas estaban en pie delante de él comenzó la sesión y se abrieron los libros yo seguía mirando atraído por las insolencias que profería aquel cuerno hasta que mataron a la fiera la descuartizaron y la echaron al fuego y las otras fieras les quitaron el poder dejando las vivas una temporada seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y se presentó ante él le dieron el imperio el honor y la realeza todos los pueblos naciones y lenguas lo servirán su dominio es eterno y no pasa su reino no tendrá fin yo Daniel me sentía agitado por dentro y me turbaban las visiones de mi fantasía me acerqué a uno de los que estaban allí en pie y le pedí que me explicase todo aquello él me contestó explicándome el sentido de la visión esas cuatro fieras gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en el mundo pero los santos del altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos yo quise saber lo que significaba la cuarta fiera diversa de las demás la fierra terrible con dientes de hierro y garras de bronce que devoraba y trituraba y pateaba las sobras con las pezuñas lo que significaban los diez cuernos de su cabeza y el otro cuerno que le salía y eliminaba a otros tres que tenía ojos y una boca que profería insolencias y era más grande que los otros mientras yo seguía mirando aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del altísimo y empezó el imperio de los santos después me dijo la cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra diverso de todos los demás devorará toda la tierra la trillará y triturará sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino después vendrá otro diverso de los precedentes que destronará a tres reyes blasfemará contra el altísimo e intentará aniquilar a los santos y cambiar el calendario y la ley dejarán en su poder a los santos durante un año y otro año y otro año y medio pero cuando se siente el tribunal para juzgar le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente el imperio y la realeza sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del altísimo será un reino eterno y todos los imperios lo servirán y lo obedecerán responsorio verán al hijo del hombre venir entre nubes con gran poder y gloria y entonces enviará a sus ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales y desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo y reunirá a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales y desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo segunda lectura del opúsculo de orígenes presbítero sobre la oración venga tu reino si como dice nuestro señor y salvador el reino de dios no ha de venir espectacularmente ni dirán vedlo aquí o vedlo allí sino que el reino de dios está dentro de nosotros pues cerca está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón sin duda cuando pedimos que venga el reino de dios lo que pedimos es que este reino de dios que está dentro de nosotros salga afuera produzca fruto y se vaya perfeccionando efectivamente dios reina ya en cada uno de los santos ya que estos se someten a su ley espiritual y si dios habita en ellos como en una ciudad bien gobernada en el alma perfecta está presente el padre y cristo reina en ella junto con el padre de acuerdo con aquellas palabras del evangelio vendremos a fijar en él nuestra morada este reino de dios que está dentro de nosotros llegará con nuestra cooperación a su plena perfección cuando se realice lo que dice el apóstol esto es cuando cristo una vez sometidos a él todos sus enemigos entregue el reino de dios padre para que dios sea todo en todo por esto rogando incesantemente con aquella actitud interior que se hace divina por la acción del verbo digamos a nuestro padre que está en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino con respecto al reino de dios hay que tener también esto en cuenta del mismo modo que no tiene que ver la justificación con la impiedad ni hay nada de común entre la luz y las tinieblas ni puede haber armonía entre cristo y belial así tampoco pueden coexistir el reino de dios y el reino del pecado por consiguiente si queremos que dios reine en nosotros procuremos que de ningún modo continúe el pecado reinando en nuestro cuerpo mortal antes bien mortifiquemos las pasiones de nuestro hombre terrenal y fructifiquemos por el espíritu de este modo dios se paseará por nuestro interior como por un paraíso espiritual y reinará en nosotros él solo con su cristo el cual se sentará en nosotros a la derecha de aquella virtud espiritual que deseamos alcanzar se sentará hasta que todos sus enemigos que hay en nosotros sean puestos por estrado de sus pies y sean reducidos a la nada en nosotros todos los principados todos los poderes y todas las fuerzas todo esto puede realizarse en cada uno de nosotros y el último enemigo la muerte puede ser reducido a la nada de modo que cristo diga también en nosotros donde está muerte tu victoria donde está muerte tu aguijón ya desde ahora este nuestro ser corruptible debe revestirse de santidad y de incorrupción y este nuestro ser mortal debe revestirse de la inmortalidad del padre después de haber reducido a la nada el poder de la muerte para que así reinando dios en nosotros comencemos ya a disfrutar de los bienes de la regeneración y de la resurrección responsorio ha llegado a este mundo el reino de nuestro dios y de su ungido y reinará por los siglos de los siglos en su presencia se postrarán las familias de los pueblos porque del señor es el reino y reinará por los siglos de los siglos himno señor dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de dios santo espíritu de amor y de consuelo oh cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y palabra del padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos oremos dios dios todopoderoso y eterno que quisiste fundar todas las cosas en tu hijo muy amado rey del universo haz que toda criatura libertada de toda esclavitud sirva a tu majestad y te alabe eternamente por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan ora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre y permanezca